El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. ¿Ustedes son la sal de la tierra? Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los que están en casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que al ver sus buenas obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Después de haber concluido con toda la Iglesia el tiempo santo de la Pascua, esos 50 días posteriores a la Semana Mayor, retomamos en este día martes lo que se conoce como la segunda parte del tiempo ordinario. La primera parte la vivimos hasta el martes, vísperas de miércoles de ceniza y ahora retomamos esta segunda parte que irá hasta el final del mes de noviembre para iniciar un nuevo año con el Adviento. Siempre me gusta recordarles un poco la espiritualidad del tiempo ordinario en las palabras que ello implica. Se llama tiempo ordinario no en el hablar popular de nuestras calles, cuando catalogamos algunos artículos finos y a otros les damos el título de artículos ordinarios, como una cosita ahí de mala calidad. Ese no es el sentido del tiempo ordinario en la liturgia, no es un tiempo de mala calidad mientras llega algo mejor que es el Adviento o alguna fiesta. Se llama ordinario porque viene de una expresión latina que significa poner orden, organizar. Hoy comenzamos la semana décima del tiempo ordinario y son 34, serán 24 semanas en las cuales le vamos a permitir al Señor que llegue a nuestra vida diariamente con su palabra. Domingo tras domingo a toda la comunidad que llegue a nuestra vida para ordenar nuestra existencia, para organizar nuestra forma de proceder. Con ese sentimiento hay que recorrer el tiempo ordinario, un tiempo que la Iglesia celebra con ornamentos de color verde, que también puede crear un poco de confusión frente al simbolismo del mundo exterior. Para el mundo en general el verde es el signo de la esperanza, en la liturgia no, en la liturgia el verde evoca la muerte, el aspecto pasajero y caduco de la persona. Muchos salmos y muchos autores bíblicos usan esa imagen, el ser humano, el hombre es como la hierba que hoy florece y mañana se marchita. Cuando ustedes lleguen a un templo y vean los altares o el sacerdote vestido de verde, todo tiene que invitarnos a pensar y a decir, hombre, es verdad que la vida es cortica. Y como es tan corta la vida, ¿para qué la desperdicio pecando y haciendo el mal y haciendo sufrir a otros? Como es tan corta hay que aprovecharla en la práctica del bien y haciendo la voluntad de Dios. Vamos a estar leyendo durante estos días el primer libro de los reyes en un tema que se llama el ciclo del profeta Elías, uno de los primeros profetas predicadores. Elías y después el sucesor Eliseo, fueron profetas. No escribieron libros, en la Biblia no encontramos el libro del profeta Elías. Fueron profetas de viva voz, predicadores y que fueron los grandes antecedentes a los profetas escritores. En ese capítulo 17 que escuchamos en el día de hoy, aparece una imagen bien particular donde Dios había decidido y había permitido que le llegara al pueblo de Israel una sequía terrible y una gran hambruna por la infidelidad del pueblo, por sus pecados, por su obstinación. Y Elías, el gran profeta, iba como de lugar en lugar buscando provisiones para subsistir porque Dios velaba por el profeta Elías para que no muriera y siguiera anunciando. Ahora Dios le dice, ve a Zarepta, que era una zona pagana, allí encontrarás a una mujer en Sidón, una mujer viuda, tiene algo de provisiones, ve a la casa de ella y pídele alimento. Y Elías llegó a esta casa, a una mujer que ni siquiera creía en Yahvé, porque era una zona pagana. Y Elías llegó literalmente, como decimos en el lenguaje popular, como Pedro por su casa. Y le dice a la mujer, dama, tráigame un poco de agua y un pedazo de pan. Y en esa hambruna, donde mucha gente había muerto, los ganados, esta mujer le dice, pues me da pena con usted, señor desconocido, pero solamente tengo un pedacito de harina, haré el último pan para mi hijo y para mí, comeremos eso y moriremos porque no hay más. Y el profeta le insistió, tráeme a mí primero y yo te aseguro en el nombre de mi Dios que nunca te va a faltar ni harina ni aceite. Y esta mujer, aunque era un hombre desconocido, le creyó a la promesa de su Dios, a la promesa de Yahvé. Hizo el pan, le dio primero al profeta y luego comió un pequeño trozo para ella y para su hijo. Y el milagro se realizó. Nunca le faltó harina, nunca le faltó aceite en medio de esa hambruna. Esta es una mujer que nos enseña cómo es necesario creer contra toda esperanza. Cuando todo el mundo nos dice que no es posible en el nombre del Señor hay que volverlo a intentar, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Pero a veces nos puede más la estadística del mundo, nos puede más el sentido general de la gente que las promesas de Dios. En ninguna otra mujer hizo Elías milagros, sino en esta, una mujer pagana. Tan grande fue el milagro que Jesús en su época lo va a recordar y le va a recriminar eso a los judíos. Había muchas viudas en la época de Elías y solamente a una fue enviada el profeta, una viuda pagana, para darles a entender que no es necesariamente los más religiosos los que merecen los milagros. Es todo aquel que confía en el Señor, todo aquel que se fía de su palabra, como en el caso de esta mujer. En el texto del Evangelio se ha iniciado la lectura del capítulo quinto del Evangelio según San Mateo. Se va a leer todo el ciclo, que es conocido como el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Lo vamos a leer durante varias semanas. Para algunos autores espirituales es el núcleo del Evangelio. Y algunos proponen este ejercicio. Léanse juiciosamente esos tres capítulos con un lapicero rojo en la mano, 5, 6 y 7 de San Mateo. Y van poniendo chulos o X en aquellas cosas que usted está viviendo, póngale un chulo, en aquellas que le falta, póngale una X. Si al terminar esos tres capítulos usted lo está viviendo todo, va derechito para el cielo sin tocar aro. Porque están todas las exigencias radicales de Jesús para ser cristianos. Después de las bienaventuranzas que correspondían en el día de ayer, pero no se leyó por la fiesta de María, Madre de la Iglesia. A renglón seguido sigue en este capítulo quinto. Esta invitación del Señor, ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Refiriéndose a los discípulos y a nosotros como creyentes. Dos tareas bien interesantes. Sal de la tierra. Era la imagen del antiguo Israel y en la época no muy lejana es una de las grandes riquezas, la sal. Y había peleas entre naciones por la sal. Porque la sal tenía como función preservar los alimentos para que no se pudrieran. Tal vez los que tenían un poco más de años, ¿se acuerdan? Cuando las abuelas en las fincas no tenían nevera y llegaba el abuelo con la carne para toda la semana. ¿Qué hacía la abuela? La salaba, la envolvía en paños y la enterraba o la guardaba. Y la sal preservaba la carne fresquita hasta el final de semana. Eso hace la sal, preservar para que lo que está allí no pudra. Si nos dice el Señor, ustedes son sal de la tierra, ¿qué nos está diciendo? El cristiano tiene que envolver el mundo para que no se pudra, para que no se dañe. Pero hace Jesús esta lamentación. Pero si la sal se vuelve insípida, si la sal deja de hacer lo que tiene que hacer, ¿qué esperanzas tenemos? Si el cristiano y la persona de fe es el mismo el que se corrompe y el que se daña, ¿qué esperanzas tenemos? Hay que recuperar esa tarea. Donde Dios nos ponga a preservar el ambiente, donde los valores, la vida de fe, la vida espiritual se conserve y vaya adelante. Pero la sal también tiene esa connotación especial de darle sentido a todo en su justa medida, como sucede con los alimentos. En su justa medida. Por eso un cristiano no puede pecar por insípido. Porque no disfruta nada, porque pierde la esperanza y la ilusión. Y tristemente tenemos muchos de esos en la iglesia. Que dicen creer en el Señor, pero siempre están pesimistas. Nunca disfrutan la existencia, siempre amargados. Parece que no creyeran en el Dios gozoso y victorioso que es el Señor. Pero sin llegar al otro extremo de aquellos cristianos empalagosos, que es lo que sucede también con nuestros alimentos. La sal en su justa medida agrada el paladar, pero cuando es demasiada sal hostiga y eso es incomible. A veces hay algunos cristianos que son tan empalagosos en su forma de obrar, que terminan por crear resistencia en aquellos a quienes anuncia. En la justa medida nos llama el Señor a aportar para el crecimiento del reino. Pero también dice, ustedes son luz del mundo. La luz ciertamente sirve para iluminar y guiar en el camino. Es la tarea que Jesús mismo asumió. Así se definió Jesús, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no camina en tiniebla. El cristiano está llamado también a prolongar la luz divina que trajo Cristo Jesús. Para iluminar su existencia y poder iluminar la vida de los demás. Pero la luz también orienta. Por eso dicen, nadie puede encender una lámpara y meterla debajo de un cajón. Hay que ponerla en lo alto para que ilumine a los que están en casa. En la antigüedad, cuando no había mucha energía eléctrica, hacían grandes torres en lo alto de las montañas, sobre todo cuando había mar al lado. Y siempre mantenían en la parte más alta de aquella torre un faro iluminado con luz natural. Prendían fuego en la parte de arriba. Eso orientaba a los barcos para que no se estrellaran con la tierra. Esa es la luz también del cristiano. Orientar nuestra vida y ayudar a orientar la vida de los demás para que no se pierdan, para que no se estrellen en la existencia. Y a veces esa tarea la hemos soltado. Porque hay quienes piensan que es suficiente con que yo esté bien, que cada uno responda por su vida y no es así. En la vida cristiana tenemos que esmerarnos y esforzarnos por la salvación, por la conversión de los demás. Y por eso la vida de un buen cristiano tiene que ser una luz que oriente a aquellos que están en su entorno. ¡Gracias! ¡Gracias!